Y en estos momentos que vivimos todos de lucha contra la pandemia, contra el COVID-19, la mayoría de los infectólogos cree que hay actividades que están desaconsejadas. Esta que estábamos viendo recién, la de las escuelas, la de los docentes titulares o reemplazantes, es una de ellas quizás la primera, pero le siguen otras, como por ejemplo los transportistas escolares, los jardines maternales y los gimnasios, que también, dicho sea de paso, mañana por la mañana, vuelven a protestar en Plaza de Mayo. Todos y cada uno de ellos tiene necesidades. Han presentado, quien más, quien menos, protocolos especiales de funcionamiento. Todos piden asistencia del Estado. En el gobierno de la provincia toman ese reclamo y esa demanda y creen que ser incluidos dentro del IFE, este Programa Nacional de Ingreso Familiar de Emergencia, podría ser parte de la solución para ellos. No es una decisión individual, es una decisión que se ha tomado hasta aquí y no solamente en Santa Fe. Son actividades en las que, por los lugares donde se desarrollan, no son las que están aconsejadas hasta aquí. Y es allí donde la decisión de lugares cerrados para la práctica deportiva, sin duda que vienen después. Creo que tendremos, y esto se está analizando a nivel de salud, a nivel país, que se hace con la actividad deportiva abierta en aquellos lugares donde no ha habido casos en los últimos tiempos. ¿Qué tenemos? Uno entiende perfectamente, un jardín privado o cualquiera de las guarderías o demás, no está trabajando, no tiene posibilidad, los padres no lo están llevando, no se están cobrando las cuotas, no hay transporte escolar. Los gimnasios, gente que tiene alquileres, que no puede retomar. Pero además la otra cuestión, siempre dijimos que el deporte era saludable, que ir a hacer una actividad a un gimnasio era saludable. Entonces ahí tenemos una instancia difícil, pero claramente cuando se lleva a la explicación médica, es allí donde los especialistas nos plantean que es en la exhalación donde está la mayor instancia de propagación o de difusión. Entonces estos son los recaudos para este tipo de actividades. Lógicamente uno entiende perfectamente esa situación, al igual que la de los reemplazantes, que no hemos podido todavía conseguir que puedan ingresar en el ingreso familiar de emergencia, vamos a seguir batallando con ellos, porque son sectores de los que han quedado sin la posibilidad de la vuelta a una actividad al menos parcial.